Bueno, esta es la primera parrilla, o la segunda parrilla que hice, pero se dobla todo. ¿Este hierro es de él? ¿De vos qué sabes? De 10, 12, 10. 10 capaz. O más fino, no sé. Pero se doblaba todo. Y bueno, no era muy estable. Entonces hicimos una más con fierros más gruesos y con patas fijas para que no se mueva dentro del horno. ¿Este hierro de cuánto es? Y es el cuadrado del 12. Este es del 12, entonces este sí. Este es del 10 o del 8. Bueno, teniendo eso, si me quieren preguntar algo, pregúntenme. Sí, yo quería preguntar cómo hiciste el cilindro para poder depositar el material. No, el cilindro lo pones, una vez que tenés el piso lo pones y bueno, empezás a rellenar de a poco. Por supuesto hay que preparar este relleno, no tiene que estar muy húmedo para que se compacte, se pueda compactar. Además hay que mezclar todo esto, caulín, arcilla y chamote. Y bueno, sí, me estoy olvidando de algo. Y hacer rin, porque esta pared es porosa. O sea, es compacta pero porosa. En la primer quema, se quema el horno y queda la pared porosa. No es lo mismo que los discos. Ahí ya tengo uno puesto. Por ejemplo, este es compacto sin acerril. Todas las placas son compactas sin acerril. Estas son para cargar, estas le rompe llamas. Y estas más finas son para cargar todas las quesitas dentro del horno. Bien. Todo está compuesto de la misma fórmula, salvo que algunos tienen acerril y otros no. Sí, exactamente. La pared tiene que ser porosa, acuérdate, porosa. Y nos va a quedar este con los poros, como se dice. Pero lo bueno es que eso es para que mantenga la temperatura del horno. Eso nos va a mantener la temperatura acá. No es lo mismo, no va a pasar lo mismo tanto con un ladrillo común. Que también se podría. Claro, se puede hacer horno con ladrillos comunes y los rellenarle, por ejemplo, muchas maneras. Las juntas van a hacer como un relleno de esto y con ladrillo común, una mezcla, digamos. Ok. Pero van a levantar a otra temperatura, ¿no es cierto? De 800 grados, 900 grados. Este llega a 1020 grados. Hoy nosotros vamos a tratar de llegar a 950 o 1000 grados. Más de eso no necesitamos para las piezas. Porque no tienen esmalte y son engobe y vamos a tratar de hacer un poquito de ahumado. Bueno, este horno da esas técnicas de ahumado que nos lo da el eléctrico. Así que bueno, vamos a empezar a cargar el hornito y me van a ir pasando las piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!